Yo ya tengo mi decisión, yo voy a votar en la casilla 2 Por Daniel para presidente es el clamor de la gente de esta linda nación Pues yo voto de corazón, esa inmensa pasión no la puedo ocultar Desde lejos se me ve la alegría con la que todos los días voy a despertar Yo me siento feliz con el frente al que le digo presente para votar Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Todo el pueblo está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la victoria con Daniel Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Nicaragua está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la carga con Daniel Cosas buenas tenemos ya Escuelas, hospitales, que su gobierno parió Parques, carreteras, casas para el pueblo Y centro deportivo para ir a ejercitar Vengan conmigo a votar Hombres y mujeres hechidos de amor Es Daniel ese legado valiente Que con el frente al frente ha sabido llevar A votar, a votar, a votar por Daniel Porque sé que con él será todo mejor Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Todo el pueblo está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la victoria con Daniel Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Nicaragua está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la carga con Daniel Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Todo el pueblo está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la victoria con Daniel Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel Nicaragua está con él Viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel A la carga con Daniel